Que bien te ves, que adelante no importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Tu aventura es más divertida si huele a peligro ¿Cómo dice? Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vibrios Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falta me darías el derecho a medir tu sensación Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Arriba Belgar! Que se partida y calma tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los filhos y las redes que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falta me darías el derecho a medir tu sensación Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¿Dónde están las mujeres que no las veo? ¡Arriba Belgar! Feels good to be king Un saludo muy especial A toda la familia que estamos aquí Compa ¡Suscríbete al canal!